Música Señores, iniciamos marzo, mes de la mujer, aunque el año completo debe ser el mes, el año de la mujer, pero este mes se celebra el Día Internacional de la Anomencia contra la Mujer. Por ende, yo voy a iniciar este mes con una entrevista a una mujer poderosa, una mujer empoderada, una mujer que en esta comunidad ha dado mucho y también ha recibido mucho por parte de sus alumnas y de los padres de sus alumnas, que siempre le han dado el apoyo. Es una persona que tiene más de 20 años con una agencia de modelaje, una academia de modelos, que ha preparado muchísimos modelos de las que ustedes ven ahora en algunas revistas, en televisión y en varios programas. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a este CEDA, mi amiga, hermana, comadre, no sé qué vamos a bautizar, Elizabeth Rosario. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias por esa traducción tan bella, que solamente usted sabe hacerla. Usted sabe que hay mucho cariño. Felicidades en el mes de la mujer, a usted también. Sí, además usted ha hecho un excelente trabajo en la comunidad y todo el mundo, el que no lo reconoce es mezquino, o sea, todo el mundo lo sabe. Yo voy a tener que venir un día a presentar el programa, entonces yo voy y decir todas las cosas lindas que usted ha hecho. También felicidades por esos premios que yo sé que usted ha recibido recientemente. Gracias, gracias. Elizabeth, tenemos como cada año ya ahí a la vuelta de la esquina, el próximo sábado, el próximo desfile de la academia y también es graduación de algunas de las chicas. ¿Qué vamos a ver este año? Bueno, tenemos una diversidad de diseñadores, trajes hermosos, hay cuatro diseñadores en pasarela, tenemos la graduación como siempre, que usted trabajó con las graduandas, gracias. Y viene Pipo Pérez, que es el diseñador oficial. Excelente. Excelente, con su colección inspirada en los años 90, sabe que ahora lo que viene en la primavera, verano, es todo en inspiración de los años 90 y su ropa está preciosa, ya la presentó en Puerto Rico. Tenemos de República Dominicana a Faraón, Chacabana Faraón, para ese hombre que le gusta vestir fino, clásico, elegante. Y también para mujeres, porque yo vine a Chacabana para mujeres hermosas. ¿A usted le gustó el trajecito corto? Sí, unas Chacabanas hermosas para mujeres. Tenemos a Johnny Calderón con los trajes de gala y tenemos a Cohete Fashion para las mujeres que le gustan vestirse sexy, elegante, para la biblioteca y lucir ese cuerpazo. Bien sensual. Elizabeth, yo sé que ahora, aparte del desfile que ya es este próximo sábado, el Lehman College también, también ha abierto varias sucursales la academia. Yo estoy súper contenta porque sé que están en varios lugares y vienen más. Cuéntame dónde están ahora y cuáles son los próximos. Bueno, yo quiero comprometerle a usted a ser parte del éxito que la academia está teniendo, porque parte de ese éxito yo se lo agradezco a SOS. Desde que yo inicié, ustedes siempre me han apoyado en todo y le doy las gracias a mil. Sí, ya estoy en el Bronx, Manhattan, Queens y ahora vamos a Yonkers. Wow. Ahí en día y noche el restaurante voy a abrir con el señor Ramón y en Mount Kisco el 22 va a hacer la apertura. Wow, señores, ya no hay excusa, ya que no, que no puedo llegar a Manhattan, que es que me queda lejos. Ya estamos en todos los lugares. Si ustedes quieren tener información sobre la academia, ¿dónde pueden entrar, a dónde pueden llamar, Elizabeth? Bueno, siempre al 212-567-2299 y en Instagram es Elizabeth MTS y pueden venir al 5030 de Brode, donde estamos aquí en la misma oficina, usted y yo, al 629. Siempre me llaman al 212-567-2299, pero yo quiero que usted venga al show. Usted me está diciendo a mí que usted no viene al show. Usted me tiene muy preocupada, ya que me senté aquí, no sé qué. Dios mío, ¿qué voy a hacer con ella? Yo tengo un segmento con usted en el show. ¿Qué voy a hacer con ella? Es que son muchos años y ya tenemos tantos años siempre haciendo. Este año es muy posible que yo no pueda hacer. ¿Yo le puedo decir algo? Yo hasta ensayé con una niña y estoy yo caminando y le dije, ay, pero qué linda estaba. ¿Qué hago con ella? Ella me está comprometiendo en televisión nacional e internacional. ¿Qué hago, dígame? Ella tiene que ir, aunque se tengan que sentar un ratito, ella tiene que ir, porque sin ella el show mío no es... Perdón, la maestra de ceremonia. Yannely, yo sé que tú eres maestra de ceremonia también, te adoro, te amo, que son amigas también. Claro que sí, Yannely Sosa. Yannely Sosa. Lo que pasa es que en los años, en la... Pero esa graduación. Esa graduación. Yannely dice que la graduación no le va a quedar igual. Le va a quedar muy normal. No, 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 es que yo tengo un dúo con usted presentando un video. Bueno, madre, miren, díganle que ella tiene que estar ahí. Vamos a saludar a los padres de la Academia. Claro que sí. Que nos están mirando. Quiero agradecer a todas las madres y padres que ayer estuvimos grabando el trabajo final de comunicación. Nosotros hacemos siempre... ¿Y qué tal? Para el final, precioso, para el final de este año hicimos un comercial diciendo no al bullying, que yo sé que la Academia viene con una campaña con eso. Y quiero agradecer a los padres que trajeron a sus hijas, la esperaron, son muy responsables. Sí, felicidades a cada uno de los padres. Excelente trabajo. Yo no sé cómo agradecerle tanto esfuerzo que ustedes hacen por sus hijos, pero nosotros somos, como siempre le digo, el espejo de los hijos. Y eso de que usted está hablando, de que el show va dedicado a la campaña del bullying, es tremendo. Yo quisiera que los padres pongan un poquito más de conciencia y que se comuniquen más con sus hijos. Que le pregunten quiénes son sus amigos en la escuela y que no los regañen cuando traen la nota baja. Que le pregunten por qué pasó, por qué sucedió. La semana pasada estuve una niña que le decía, ¿qué te pasa que te comportas así? Y me dice, a mí nadie me quiere, yo soy fea, yo soy muy delgada. Y yo le dije, a mí me inspiró contigo a hacer una fundación y usted va a ser parte de eso. Porque todos me quieren meter. La comunidad y a los políticos, yo quisiera como que le pongan un poquito más de énfasis a las escuelas, a esto que está pasando con el bullying. Porque parte del suicidio de la mayoría de estos jóvenes sucede por la carencia de comunicación de padre e hijo. Así es, eso es cierto. Y la familia es el centro de la sociedad. Debemos tener una buena educación familiar. Señores, ahí está el flyer donde ven lo que va a ser el fashion show el próximo sábado 9 de marzo del 2019. La alfombra roja comienza a las 6 de la tarde y el show a las 7. Lleguen a las 6 o un poquito antes porque el show se llena. Si usted no ha tenido su coleta, lo poco que quede, usted puede llegar ahí, llegue temprano. Será en el Lehman College. Sí, gracias a usted. Y la espero. Si la tengo que venir a recoger, la voy a buscar como el diseñador Johnny Calderón que hay que ir a recoger allá, pero sí. Desde la República Dominicana tenemos a Faraón. Esa chacabana es hermosa. Usted sabe que lo voy a traer por el canal. Sí, yo vi muchas cosas hermosas. Así que no se pueden perder este show de invierno de la academia y también pueden llamarla para cualquier niña que usted quiera que se perfeccione o se vea mejor y quiere ser modelo o quiere ser comunicadora. Esa es la mejor oportunidad. Ya señores, ahora nos tenemos que ir con mi doctor, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias por haber venido.